¡Ah, es tu líder, Jiménez! ¡Miren esa luna! ¡Está increíble! ¡Ah! Redonda, llena, muy blanca. Nunca se han preguntado si les gustaría que quiera una luna. Yo sí me lo he preguntado. ¡Ah! No quiero al volar, extrañaría a la gente lo que me gusta jugar. Así que aunque me guste y quisiera, en la luna no quiero vivir. Quiero viajar debajo del mar, viendo todos los peces ahí. Si viajara debajo del mar, perro tan rujo, ¡ay, quiero vivir! Pudiera quedarme un día a jugar, pero no hay mucho más que ponerse a nadar. Y una almeja no da nada de qué hablar, yo quiero vivir en el mar. Visitar la selva y un tigre escuchar, ir atrás en el tiempo un dinosaurio mirar. Lugares extraños donde quisiera ir, pero en ninguno quedarme a vivir. Si pudiera la luna llegar, me pondría feliz a bailar. Pediría una estrella a jugar, en mi casa quisiera estar. Me gusta mirar a la tierra al volar, extrañaría a la gente lo que me gusta jugar. Así que aunque me guste y quisiera vivir, en la luna no quiero vivir.